¿Qué tal amigos de AGP Deporte? Estamos en la inauguración oficial de los nacionales con ADE que ya iniciaron en términos de competencias y Baja California. Soy de maestra Lourdes Calles, directora general del INDE, Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California. ¿Cómo ha empezado todo y cómo vamos? Vamos muy bien, en cuanto a la organización, vamos saliendo bastante bien adelante. Realmente hemos querido hacer de esto una fiesta deportiva, una fiesta para los jóvenes, una oportunidad para que disfruten en la interacción y se relajen un poco de esa presión que tienen ante la necesidad y la posibilidad de dar un resultado. En cuanto a resultados, Baja California va apuntando bastante bien también, cubriendo las expectativas. En algunas disciplinas nos hemos quedado con el casi ya lo alcanzamos, pero que sabemos bien que nos ha sorprendido también el resultado de jóvenes que en corto tiempo han logrado un resultado muy favorable. Vimos lo del remo, ¿qué era esperado? ¿Es la competencia la que más ha destacado el estado? Hasta ahorita ha sido el remo, sabíamos que traíamos bastante competitividad con relación a otros estados. Pero que llevábamos una ventaja del trabajo ya realizado por muchos años de Loyola y que al final de cuentas vino a rendir frutos ahora en la empresa Belardo L. Rodríguez. ¿Qué viene, maestra? ¿Se puede venir a las competencias? Sabemos que en Ensenada tenemos el patinaje. ¿En Tijuana qué viene? ¿En Mexicali? Sí, en Ensenada tendremos la sede del patinaje, va a estar precioso, la gente puede accesar a las competencias, los invitamos para que se acerquen y disfruten. Para mí es un espectáculo deportivo en donde lo mejor del país ahorita representa a cada uno de sus estados con la posibilidad de poder, ahora sí que ir destacando niveles internacionales. Entonces vienen y lo dan todo, hay que ir a disfrutarlo. Maestra, nos habló de la infraestructura, que había algunas carencias. ¿Cómo han ido sorteando esta situación? ¿Y cómo están al día de hoy? ¿Y qué escenarios han presentado para las delegaciones de todo el país? Bien, en algunas condiciones ha sido un tanto ajustarnos contra el tiempo para que esté todo listo. Te pongo el ejemplo de tiro deportivo en donde tuvimos que adecuar un espacio, un gimnasio, pero muy bien, salimos adelante, airosos. Tuvimos la oportunidad de mejorar las condiciones de nuestro complejo acuático. Afortunadamente, una semana antes, se tuvo todo listo con las bombas de calor que hacían falta y ha sido un escenario precioso para todos los deportistas. Igual lo hicimos en el caso del Remo, en la Velardo L. Rodríguez, en donde las pistas eran un escenario también. Ahorita nos están pidiendo que continuemos concentraciones nacionales, que les demos la oportunidad de hacer un trabajo más completo, concentrarse con los mejores y voltear a ver a Estados Unidos como una oportunidad también de venir a presentar un trabajo competitivo que le permita crecer a nuestros deportistas. ¿Está el ciclismo también? ¿Cómo está el velódromo? El ciclismo, ahorita el velódromo, tuvimos la oportunidad también, contratiempo, de mejorar todo lo que se pudo mejorar. La verdad es que en sí el velódromo requiere de un trabajo mucho, muy profundo, todo lo que es la pista, pero se logró hacer algo, subsanar algunas imperfecciones que ya existen de hace muchos años y que le ha dado la oportunidad a los deportistas de estar participando con situaciones muy mínimas. ¿Hasta cuándo tendremos nacionales con ADE en Baja California? Pues ahorita por lo pronto es hasta el 5 de julio en Baja California. Cerramos nosotros con el voleibol aquí en Tijuana y que sabemos que es una oportunidad también muy bonita de poder disfrutar de un deporte que sí o sí ha sido atractivo para nuestro estado. Muy bien, maestra Lourdes Cañas, gracias. Muchas gracias. La directora del INDE en Baja California, sede de los nacionales CONADE. Gracias. Gracias.